Sácame, bésame, pero baby no te enamore a mí Tose a ti, desnúdate, saque lo que hay dentro de ti Un poco de música y entramos pa'l cuarto De un beso a hacerlo, llegamos en un salto Besote el favorito, en alguna habitación vista en lo alto Aprovecha por si no se repite o por si un día falto Prende un feeling, no hay problema, es rola aunque no quema Le gusta mi cadena, más le gusta como el duro Orlando suena No importa quién se entere